Vídeo dedicado a mi colega Guille Hace una hora y media que me estoy pateando el pueblo de Kamigusa Kamigusa En busca de los sellos malditos En estos momentos tengo a ver, cuatro ya Me queda uno y sabré para que sirven estos sellos poderosos Me dan poderes infinitos o me dan la muerte cruel Eso, lo sabré dentro de poco Pero mientras buscaba Buscando y buscando el sitio número cuatro Me encuentro que se encuentra en un estadio de Rugby Mi colega Guille juega a Rugby, le gusta mucho Y es tan interesante grabar este vídeo para que vea Cómo son los estadios de Rugby en Japón Como podéis ver hay una puerta monumental inmensa Donde entrando podemos ver el club Creo que este es el bar donde hacen las reuniones Todos los de ahí abajo son los vestuarios Y hay un estadio interior Pero también hay el estadio exterior Donde podemos ver a todos los japoneses ahí Con sus trajes de Rugby Un estadio interior Un estadio inmenso Para jugar Y me voy porque me están mirando un poco mal Estoy realmente inmenso Estoy realmente inmenso Hay joder, estoy muy bien por la calle Y cosas así Pero bueno, cosas normales en Japón Tanta gente, tantas cosas extrañas Todo es posible aquí Y aquí otra vista panorámica de todo el estadio Donde podemos ver ahora mismo en estos momentos Una pelota de Rugby Japonesa Si se cuenta Justo ahí Y otra Una pelota de Rugby Las personas que están segundas Se pueden ver Vamos a ver Un estadio En un estadio Un estadio En un estadio Un estadio Y así A su estadio Es un estadio Un Partido Y me dispongo a seguir en busca del último sello maldito, a saber que será eso, adiós. Acabé de descubrir una cosa nueva, en Kamibusa también, parece un estudio de televisión o algo así, donde sorprendentemente, afuera he visto todos estos caracteres, y siguiendo más adelante, he visto este portal tan bonito, lleno de postes, cosas así, más postes, y la cabeza de Gundam, donde misteriosamente he podido juntar dentro, y podemos observar como una especie de museo, un bonito cuadro de Gundam, y más cosas interesantes. Esta es la déplica de Gundam que está en la estación, en una de Gundas gigantes. Se ve que se le esté huyendo en el centro de la, vamos a ver el centro de la, ahí. ¡Gracias! 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 De camino hacia aquí he visto que aún había la publicidad del año pasado de American Express y ya tenía miedo de cuando llegara, encontrarme con la exposición del año pasado. Por lo que he venido aquí sin ningún tipo de ilusión o esperanza de ver algo realmente increíble. Así que directamente he pasado a la zona donde está el Merchant Dising, puesto de diferentes serias de todo tipo. Una super vitina, como material, para comprar un poco de jeté. Montones y montones de cosas de jeté. Esta serie que no sé qué que me es. Doctor Eslu. Una especie de vitina con un montón de cositas. Usulman, Sailor Moon, Switch Stars, One Piece, más Sailor Moon. El Dinama y el Grupo Dema. Lo cual dispongo. Y le falta el cetro a Athena. Una escudiosa del Dragon Ball. Esa la tengo. Lo bajando. Me voy a dar una caída. Me voy a dar una caída. Figuras gigantes de Dragon Ball. O lo que empieza a decir, que son inmensas. Musulman, el Ngimod. Mal musulman. Y aquí una gran colección de deudas, le hago un bol, una sencilla, etc. Siguiendo que estamos en sala de descanso, en la zona con más cuadros de la época. Y ahí hace una atribida, porque solo está only. Aquí otra cosa, las focas que hay, les enseño. Está bastante triste que se vaya esto. Y esta es una especie de estudio de limpie. Ahora viene lo realmente interesante y impactante. Pues bien, las focas. Cuidado de mis hermanos. Magnificantes, impresionantes. Cuidado de mis hermanos. Y ahora lo veis, la realidad es muy interesante de esta exposición. Un detrimido, pues encontrar otra vez la exposición de American Express. Me encuentro esta exposición. Una exposición, pues sorpresa, de Ryan Ball. Lo de toda la habitación está llena de cuadros con fotogramas. Creceles, de la serie. El pose de la película. una traducción con video y estas son las vitinas con bocetos, guiones con bocetos, guiones y más cientos 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 y eso es todo mentira me estoy dejando la más importante y más cientos y más cientos y más cientos y más cientos